Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo el tono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estabilidad Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Contigo de hoy mi santa, aunque me quede morir Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Contigo de hoy mi santa, aunque me quede morir De dinero de amor, siembra una flor y se va Otro bien en la cultiva, de cual de los dos será Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Contigo de hoy mi santa, aunque me quede morir Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Pero si tú me olvidas, mi negra Te juro yo me quede morir Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Contigo de hoy mi santa, aunque me quede morir Que gente en donde vas, preciosa y linda cubana Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Sonrisa de los palmares Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir Contigo de hoy mi santa, aunque me quede morir Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa, porque sin ti yo me moriré Tú me quieres pelear, yo no quiero sufrir No le mando, contigo me voy mi sangre, aunque yo me voy, repite el coro Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque yo me voy No le mando, no le mando, contigo me voy mi sangre, aunque yo me voy, repite el coro Contigo me voy mi sangre, aunque yo me voy, repite el coro Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque yo me voy, repite el coro En la guitarra eléctrica, el rockero que se hizo el salsero, David Boya ¡Vale! Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me quieres negar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sangre, aunque me cueste morir Tú me queremos negar, ya no quiero sufrir, contigo me cueste morir Tú meciesé antes deophobia, contigo me cueste morir